¡Y escucha esto, primo! ¡En la autoridad de Durango! ¡Y un saludo para la familia Santos! ¡Y un saludo hasta la Florida, primo! ¡Y hasta Raleigh, compa! ¡En Carolina del Norte! ¡Y arriba California, primo! ¡Y esta esta beja miope, 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 miope! ¡Novia de un sacudo loco, 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 loco! ¡Y saludos a la familia León y García! ¡Y saludos a la familia Gómez! ¡Y el saludo para la familia Aguilar y Domleteño! ¡Y échale tuyo! ¡Y a toda la familia Novoa! ¡Y familia Lira! ¡Y esta es la beja miope, 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 miope! ¡Novia de un sacudo loco, 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 loco! ¡Y saludos a la familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, compa! ¡Vaya para Chiapas y Veracruz! ¡Órale! ¡Vaya para Chiapas y Veracruz! ¡Vaya para Chiapas y Veracruz! ¡Ale! ¡Vaya para Chiapas y Veracruz! Gracias por ver el video